¡Uno! ¡Rida! ¡Empiezo vivo el DJ! ¡Bajamos! ¡Oh! ¡Botra ball! Estos no vencidos. ¡Quieres que entienden! Responde cerca. ¡Oh! ¡Loco! ¡Toma ya! ¡Guaobre! ¡Aquí llega Viviana Takano! ¡Vivo el marido! Llega para el máster de Fergantreli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! ¡Aaah! ¡Yeah! ¡Un mando de fuego, eh! ¡Vamos allá! ¡La respuesta! ¡La respuesta! ¡Viva el Jube! ¡Tiene pista! ¡Viva el Jube! ¡Tiene pista! ¡Viva el Jube! ¡A tu sitio! ¡Vamos allá! ¡Viva el Jube! ¡Legacy! ¡Se lo moza, se lo moza! ¡Viva el Jube! ¡Viva el Jube! ¡Viva el Jube! ¡Viva el Jube! ¡Se un hit! ¡Se un hit! Dilectro, trato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! Responder, llega. ¡Oh, oh! oh ah oh oh legacy oh sin ah legacy a la pista vienen duros nice ¡Wow! ¡Vado! ¡No, no, no, no! ¡Se viene, se viene! ¡Se va, se va! ¡Se viene, se viene! ¡A ti no viene! ¡Pati Martínez! ¡Hier! ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacerlo, vamos Esa final, yo voy a hacer 2022 Eso es Eso es, eso es Adiós 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 Última trata para Ville Última trata para Ville Ajá Flexibility Todos los Adiós Adiós Eso es Los platos Happy Street Ville contra Legacy La final Ajá Nice Adiós 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 Adiós